En el estanque, tú preguntaste ¿Quieres caminar de nuevo? Talita Kumi, tú declaraste A la niña diste vida Haz lo que quieras Hazlo otra vez Lo que tú sabes hacer Haz lo que quieras Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez 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 Haz lo que sabes hacer Sobre los mares Tú caminaste Y del agua hiciste vino En el madero Tu sangre derramaste Por amor nos salvaste Haz lo que quieras Hazlo otra vez Hazlo otra vez Lo que tú quieras hacer Jesús Haz lo que quieras Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez 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 Haz lo que sabes hacer Haz lo que quieras Hazlo otra vez Haz lo que tú sabes hacer Jesús, haz lo que quieras Hazlo otra vez Lo que Tú sabes hacer Jesús, haz lo que quieras Hazlo otra vez Lo que Tú quieras hacer Jesús, haz lo que quieras Sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez 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 Haz lo que sabes hacer Haz lo que sabes hacer Tú sabes sanar a los enfermos Haz lo que sabes hacer Tú sabes libertar a los cautivos Haz lo que sabes hacer Tú sabes levantar a los caídos Haz lo que sabes hacer Tú sabes consolar al que está triste hoy Haz lo que sabes hacer Tú sabes los planes Haz lo que sabes hacer Te quieres para tus hijos Haz lo que sabes hacer Tú sabes vencer las nieblas Haz lo que sabes hacer Tú sabes lo que sabes hacer Tú sabes sanar al enfermo Haz lo que sabes hacer Haz lo que sabes hacer Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez Tú sabes sanar al enfermo Sabes libertar al cautivo Obrador de milagros Ven y hazlo otra vez Enciéndeme el corazón Una vez más Maestro Nazareno Quiero amarte Es lo que sabes hacer Amén 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 Gracias por ver el video